El puente muy viejo, muy antiguo, se está cayendo, acá andas, por favor, vamos a hacer lo siguiente, esta tram vía pesa muchísimo, cualquier movimiento brusco, o ruido escandaloso, o ruido fuerte, puede causar el derrumbamiento del puente, sí, por favor, escuche. ¿Quién se movió? Ah, ok, salimos bien del lugar, en el primer carro estamos bien, en el segundo también, y todo el mundo en el tercer y cuarto carro se cayeron, estamos así, bueno, como habrán notado, como saben ustedes, el puente no se construyó en 1915, 115, sino en la década de los 70, para programas de televisión y películas, en breve, quizás podrán ver el puente recomponerse, recomponerse, para asustar a las próximas víctimas, mientras les voy a mostrar unas escenas de la serie de televisión Quantum Day, una serie muy exitosa, de los finales de los 80, principios de los 90, déjame ver si tengo el número aquí, aquí, vamos a ver. Bueno, señoras y señores, luego les voy a mostrar algunos de los íconos más sobresalientes, más famosos de Hollywood, cuando utilizo la palabra, no me refiero a las estrellas, como Marilyn Monroe, Tom Cruise, Penelope Cruz, no, estoy hablando de los coches, carros, automóviles, en este caso son fotoautos, fotoautos son vehículos, cualquier vehículo que aparezca en una escena, en una película, se les llama automáticamente fotoautos, y muchos de estos carros que van a ver en breve, son tan famosos como los artistas que los han manejado. Al pasar de los años, el público se ha vuelto sumamente exigente en cuanto a la velocidad de los autos se refiere, y para poder complacer a nuestro público, utilizamos efectos especiales, ya sean movimientos a través de la tecnología del movimiento controlado, o imágenes digitales, o inclusive la combinación de ambas destrezas. Esos carros de aquí que pueden ver de la famosa franquicia Los Rápidos y Curiosos, que por cierto, la Universal Pictures ya ficou la cuarta entrega de esta exitosa serie, con Vin Diesel y Paul Walker, que son las estrellas de la primera, han vuelto para meditarnos con sus hazañas. La cuarta película de Los Rápidos y Curiosos. Y para la suerte de nosotros, vamos a entrar al foro número 55, que está arreglado para aparecer, un taller de mecánica en Japón. Vamos a mostrarles cómo utilizamos la tecnología del movimiento controlado en las películas. Aquí están nuestras fotos autos, Carnage y Karma. Tan pronto nos coloquemos en posición, ellos comenzarán, pues, pequeña demostración, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Aquí está... Y... ¡Vamos! Hacienda 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 ¡Vamos! Están listos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Action! Y ahí tienen una demostración de lo que es la tecnología del movimiento controlado. Bueno, y con esto dejamos el taller de mecánica.